Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM. Betamax, Radio Victoria, 107.1, con Alberto Pox. Hoy el día amanece con nubes grises, y yo sigo esperando que salga el sol, necesito curar ya mis cicatrices, olvidarte ya y volver a empezar, olvidarte ya y volver a empezar. Muy buenas tardes. De verdad, siempre, cada vez que llego aquí me acuerdo de las películas de Desconectar la Bomba, siempre hasta el último segundo. Oye, qué ganas de bailar, ¿no? En verdad sí, ¿eh? Es que si me pongo a bailar yo no. Escúchame, no me hagáis spoiler y no desveléis un poco a quien tenemos aquí ahora, me queréis quitar el momento, ¿no? Vamos, que tú pongas esto y ahora te no desveléis. Alberto, por favor, Alberto. Bueno, pues, un poquito público, así que tenemos el lujazo de contar hoy aquí en Betamax con Nuria Fergón. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú estás segura de dónde te estás sentando? Yo no estoy segura de nada. Yo qué, ya me lo pensaba. Madre mía. La verdad que tengo capacidad para engañar a la gente, ¿eh? Que tenga aquí a la Fergón sentada junto a Manuel del Prica, junto a Adri, junto a Raúl, junto a Kiko. Gracias, me encanta ser invisible, ¿eh? Belén, Belén. Porque Belén, Belén. Me encanta ser invisible. No, 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 no. Belén, yo a ti te tengo en una estima especial. No te he puesto en el mismo grupo con Manuel del Prica. Venga, anda, anda, déjalo, 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 déjalo. ¿Está en el grupo de la Fergón? Déjalo. Ya está con la tecla, Manolo. Bueno, pues eso, lo dicho. Tenemos a Nuria Fergón, que vendrá un poquito a contarnos sus proyectos de presente, de futuro. Y diréis, ¿qué hace Nuria Fergón en un programa de cine? Pues sí, porque Nuria Fergón también es actriz. Tiene un recorrido que es cortito en comparación con el de la música, pero también está aquí, así lo diré en Petit Comité, porque va a ser la protagonista de nuestro próximo cortito Cinco Reyes. Pero no era yo. Ah, es Belén. Es que si yo creo que es Belén, yo creo que es Belén, ¿eh? Porque Belén tiene... Hoy hemos estado haciendo la real lectura, ¿eh? Pero me encanta que sea la Fergón, así en mayúsculas, que sea la protagonista de Cinco Reyes. Me encanta, en verdad. No, yo creo que va a ser tú, Belén. Fergón va hasta ahí, pero aquí la RT y la que va a ser... Has acertado. Me da la que va a tocar, me da la que va a tocar, me da la que va a tocar. Te va a tocar a ti. Bueno, pues eso, conoceremos un poquito más a Nuria Fergón. Qué brujazo tenerla aquí. Y a mi derecha, como siempre, Manuel del Prica. Bueno, normalmente a la izquierda, pero... Hoy está a la derecha con Belén. Yo, como siempre, a la derecha de la derecha. A nuestra izquierda, compartiendo micro, nuestro Adri Vereda y Raúl Campos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo voy a llevar eso de compartir micro? Bueno, ya compartimos juegos algunas veces. ¿Compartir ahora micro? Sí, compartir micrófonos como uno, venga, no pasa nada, se hace el esfuerzo. Si veis que cuando estoy hablando, estoy mirando para allá, es que en plan, quiero ver dónde está el micro. No es porque no quiera... Oye, me encanta, Alberto, no sé si te has dado cuenta. Fíjate, Adri Vereda, que es un tío súper famoso. Bueno, bueno. Nuria Fergón, que es una chica súper famosa. Esto está tomando un color el programa ya de escándalo. Ya iba a ver a Silvester y a Bruguli aquí sentado. Bruguli. Reynado ya, ¿eh? A Edri Elba también, ojo. A Edri Elba, por cómo no. Bueno, vamos a centrarnos. Se ha hecho un silencio. Sí, ha hecho un silencio. Bueno, para el que no lo sepa, venimos de visitar la Cua del Tesoro, que tú no la conocías. No la conocía, ¿no? Una pasada, muy bonita, ¿eh? Lo que pasa es que ha habido partes que te ando un poquito de miedo, ¿eh? No vamos a contar dónde me habéis metido. Vamos a dejarlo ahí. Pero es la parte live, ¿eh? Madre mía, la parte live donde no puede entrar la gente y donde voy a grabar el corto. O sea, no os digo más. Bueno, pues repasando como siempre las noticias de la semana, que no lo sé por qué lo han dicho así, pero se confirma que en el próximo capítulo de Halloween de los Simpsons, Maggie habla. ¿Que Maggie va a hablar? ¿La ha escuchado hoy en la radio? ¿La ha escuchado hoy en la radio? Sí, sí. Que dice que después de 30 años ya está bien, ya era momento, ¿no? Pero tiene su truco. Al ser un capítulo de radio Halloween, está poseída por un demonio. Claro, claro. Y Maggie habla, pero realmente quien habla por ella es un espíritu. Tuti petuto. Pero, bueno, igualmente, no sé, la primera vez. Maggie ya ha hablado a lo largo de los Simpsons en varios episodios que, lamentablemente, como son tantísimos, eso se nos olvida todo. Pero ya Maggie dijo su primera palabra, te hablo de la temporada, no sé si entre la cuarta a la sexta, séptima. Una de las primeras, pero ya dijo palabritas, ¿eh? Tú eres un gran fan de los Simpsons, ¿no? Sí. De los buenos Simpsons, sí. Este es fan de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. De todo que se ha relacionado con el cine. Bueno, dicen que sí, que ha pronunciado. Esto de hacer radio con un caramelo en la boca es difícil. Es que eso no se le ocurre a nadie, Alberto. Nada. O sea, eso no se le ocurre a nadie. En la nueva radio. Por eso no me ha llegado la vida en la radio. ¿Cómo tú has dejado que eres el profesional que este hombre esté con un caramelo en la boca? Que se lo trague, que se lo trague, que se lo trague. Listo. Bien. Vale. Y nada, es la primera vez que, por lo visto, tiene conversación plena. Que normalmente Maggie ha dicho palabras sueltas y eso, pero que poquito más. Luego, otra noticia así destacable. Pues se anuncia una nueva película de Predator. Verdad. Sí, que la está... Shane Black el que está haciendo el guión, ¿no? Pero también dirige. No. No dirige. No dirige. Esperemos que no, porque a lo mejor Predator a mitad de la película no lo convierte en un bufón, ¿sabes? Puede ser. O sea, esperemos que no, esperemos que no. Son frikis, Nuria. No te inquitan tus palabras, ¿puede ser? Por supuesto. Por supuesto, este director ya... La sorpresidad que nos dio en Iron Man 3 fue desagradable. O sea, que yo espero que en Predator lo respete. Bueno, Shane Black fue el que dirigió Robocop 3 también. No. Película de los malos. No, no. Shane Black no dirigió Robocop 3, ¿eh? Sí. Shane Black no, no, no. ¿Seguro? Yo creo que sí. A lo mejor dirigió y después lo cambiaron últimamente al director. Puede ser, pero miraremos el dato. Sí, sí, vamos a mirar. Interesante mirarlo eso, ¿eh? Sí. Luego, otra cosita, ahora que se acerca Halloween. Conoces a James Cameron, el director de Terminator, Avatar. El otro día dio una pequeña entrevista. Hablando sobre el tema, sobre la noche de todos los santos. Y él dijo que siempre veía la misma película en esa noche. ¿Sabéis cuál es? No. James Cameron. Sí. Halloween. Piraña, piraña. Halloween. Halloween. Halloween, la película de Michael Myers, el de la máscara blanca. Él dice que es su película de esa noche. Y que siempre hace su huequito para verla. Yo soy del Tenorio. Y otra noticia, esta si es triste, es la muerte de Lupi. Federico Lupi. Con 81 años. Entre trabajos, entre otros, pues lugares comunes, plata dulce, el espinazo del diablo, cronos y el laberinto del fauno. Uno de los grandes actores argentinos que se nos fue. Esta vez ha sido por un hematoma en la cabeza, pero bueno, que ha sido como más por una muerte natural por la edad que tenía ya. Y el hombre, pues la verdad que ha dejado un legado, un legado enorme. Bueno, y que como algún día hay que cruzar, pues él ya ha cruzado. Se ha ido con el trabajo hecho. Las cosas como son. Sí. Bueno, pues Manolo, la dinámica de este programa, tenemos toda la semanita un monográfico, ¿vale? Un monográfico que dedicamos a un actor, a un director, siempre de la visión de Manolo del Prica. Él tiene una visión muy especial sobre el cine. Bueno, una pregunta. Lo de Manolo del Prica, ¿por qué eso? Me lo puso él, ¿eh? Pero bueno, que en el Prica ni existe, ¿no? Es un nombre que viene de muy atrás, ¿eh? Ya, hace 25 años, por lo menos, cuando era el cuarto siglo que viene ese nombre. Claro, nos conocimos viviendo detrás de un Prica. Y como Manolo ya tenía unos pocos de Manolo, pues él era Manolo del Prica. Es del Prica. Ay, pobre, que te has quedado con Manolo del Prica. Pero escucha que él en su Facebook se llama Manolo del Prica, ¿eh? Ah, sí. Ah, claro. Me lo gustó, me lo gustó. Ahí está. Es único, es único. Hombre. Dedicamos un monográfico y esta semana Manolo, en homenaje a que estás aquí, se lo va a hacer a Mercero. Mercero, director de Verano Azul, de Farmacia de Guardia. Supongo que hoy será más live porque normalmente le tendré mucha caña. Si fuera en Modo veo otra historia. Pues bueno, Kiko, monográfico, Mercero. Bueno, pues vamos a hablar de Antonio Mercero. Que su nombre completo es Antonio Mercero Julldía. Es de la Sarte, Guipúzcoa. Y nació el 7 de marzo del año 4 antes de Churnorri. Como te comento, ¿vale? Que para Manolo Churnorri es lo más grande que hay. Entonces Churnorri, digamos que... Hay un año después en el cine desde el nacimiento de Churnorri. Director, guionista de cine y televisión y principalmente es conocido por lo que ha sonado. Verano Azul, Farmacia de Guardia y La Cabina. La verdad que es las únicas tres cosas que he visto de este hombre. Los demás no he visto mucho más. Su padre trabajaba en una fábrica local de neumáticos. Y curiosamente uno de los datos que he encontrado es que recibió un disparo de los anarquistas durante la guerra de españoles. Su padre y él es lo que es Antonio Mercero. Estudió lo que es Derecho porque su madre quería que estudiara Derecho pero a él no le llenaba, le gustaba contar historias y cuando terminó de estudiar Derecho se metió en la Escuela Oficial de Cinematográfica ya por el año 1959, si mal no recuerdo. Y allí he empezado a realizar cortometrajes, siendo los primeros cortometrajes que hizo La Oveja Negra, uno que no sé si será verdad o no, pero te me ha llegado un whatsapp ahora. Peace, así, La Muerta y Trotín Trotera. Eso fue los primeros cortos que hice, te digo verdad, yo ahí desconocía esta faceta de este hombre. Ya en 1962 se llevó lo que es las conchas de oro del Festival de San Sebastián al mejor cortometraje y al premio Perla del Cantábrico por lección de arte. La verdad que ha tenido un montón de premios a lo largo de su carrera. Intentó hacer un largometraje que se titulaba Está lloviendo y te quiero pero que iba sobre su infancia en el País Vasco, los problemas sociales que había en la época y tal pero no pudo realizarlo puesto que no encontró productores que quisieran meter la pasta para hacerlo y con lo cual siguió haciendo más corto hasta que después, en 1963, ya pudo hacer un largometraje que se titula Se Necesita Chico, que lo presentó en el Festival de Bordigera o algo así en Italia y fue ya cuando empezó a arrancar su carrera y a partir de ahí ya también empezó a trabajar para la televisión a partir de 1966, metiéndose en los 70, dirigiendo varios capítulos y tal de las series crónicas de un pueblo en el 71 que por lo visto en la época, yo como no había nacido, lo desconozco. Fue decir que era un gran éxito de audiencia en la época y La cabina, que es de antes, si la vi con mi padre, que me la puso un día la verdad que me sorprendió con José Luis López Vázquez protagonizándole La cabina es un típico cortometraje más mediometraje de los que se ponen en la escuela por lo bien realizado que está No sé si te suena un mediometraje, una película pequeñita de José Luis López Vázquez que se queda encerrado dentro de una cabina roja Sí, eso es muy conocido, ¿no? Sí, pues el director es Antonio Mercero Además con eso barrió en un montón de festivales Sí, ganó 10 premios por ese festival, incluso internacionales, que ya sé, me parece incluido el premio Emmy, me parece por ese cortometraje a raíz de hizo un montón de películas y trabajos para la televisión de, por ejemplo, Los Pájaros, Don Juan, Buenas Noches, Señor Monstruo, Espérame en el Cielo y tal Bueno, Buenas Noches, Señor Monstruo, la que yo creo que es Pues creo que sí Que está Parchís ahí de por medio Estaba Fernando Esteso, creo Ya no lo recuerdo Es que yo no he visto mucho de este hombre Quitando las tres cosillas de farmacia de guardia que en los 90 lo veía todo el mundo, me parece Además había cuatro cadenas, no como ahora, que es tropeciente Verano Azul Que yo lo había hecho cuando era niño Era raro el verano que no la ponía Hombre, Verano Azul, además, es parte de la historia de Nerja, ¿eh? Del barco de chanquete no nos moverán Hombre, a mí me ha hecho gracia Verano Azul, las cuevas de Nerja y Nuria Cerco Venga, repítelo, repítelo Verano Azul, las cuevas de Nerja y Nuria Cerco ¿No? Más conocido que sea la toma Yo no, no es que yo me quiera Yo creo que sí, ¿no? No sé Decime si no más cosas Claro, claro Aquí en el rincón pasa lo mismo Está la cuada del tesoro El koala y yo Bueno Sigue Manolo Ya te digo, siendo Destacando Verano Azul y Farmacia y Guardia Además de la cabina Y luego hizo una película en 1998 La Hora de los Valientes Que él mismo la definía como una trágica comedia realista Una historia romántica Y un fresco histórico Y una fábula Psico-sociopolítica O sea que estaba muy bueno Está que a gusto, ¿no? Sí, ahí Psico-sociopolítica Y luego La planta cuarta Que la he estado viendo Y tengo ganas de verla Que la hizo en 2002 Que es una película Sobre los niños Con cáncer y tal Pero dando en un toque Un poco de humor Y su último trabajo Antes de retirarse Que fue la de ¿Y tú quién eres? Que la hizo en 2006-2007 Como ya en 2006 Se le detectó El Alzheimer Se apartó de la vida pública Y ya terminó Una lástima En verdad Tiene muy buenos trabajos La verdad que no hay mucha información De ello Pero De este hombre en internet Pero una de las cosas que encontré Es que Pavarían Yo se le meto mucha caña a los Goya Porque me parece una pantomima Y Ahí en chufismo puro y duro Porque le dieron en 2010 El Goya honorífico Será que este hombre No había hecho cosas A lo largo de su carrera Para que le hubieran dado un Goya Ahí me recuerdo un poco A Mariano Zore Que con la de película Que había hecho Y este año Este año a Marisa Paredes Le daban el honorífico El Goya Que es una mujer Que yo creo que ya Que se le ha ganado con creces Claro, pero A verlo En chufismo O eres colega de Almodóvar Me parece a mí O no rascas nada Pues yo quiero uno Pero vamos que En Hollywood pasa igual Con Estalones, Manolo Sí, sí A mí que Con lo de los Oscars Estalones Por Rocky Y sobre todo esta última Por Chris Yo ya desde entonces O sea yo Se lo llevó el actor Del puente de los espías Y yo vi las dos películas Y le dije Vale, ese hombre Es un muy buen papel Pero tiene muy poco tiempo En pantalla El Mark Ryland Creo que es el actor Y digo No puede ser Que se lo anda este hombre Que tiene menos tiempo En pantalla que Estalones Que tío No sé Aparte que no le llega A Estalones Ni a Arturo En los zapatos Vamos Evidentemente Es un hecho Es un hecho Sí, sí Bueno, yo no he visto El puente de los espías Ni pienso verla Nada más que poner Sacrilegio ese Me merece ni la pena Verla Manolo mantiene Que Estalones El actor más grande Que ha dado la historia Bueno, es que Te digo verdad ¿Cuántos actores Hay por ahí Que describan Dirijan Protagonicen Muchos Poco Después yo te digo Que Tom Cruise Y compañero DiCaprio Tan de moda Si no me meto el palo DiCaprio Vamos a dejar Que hable la invitada ¿Tú qué opinas De Estalones, Nuria? Que no siente Las piernas Pero te gusta Te gusta A nivel interpretativo Lo ves Gran gastón Mójate No te de miedo Que este Manolo No muerto No he visto Pues he visto las películas Pero no todas Ahí en plan En rollo fan-fan La verdad Que no me gustan Otros actores Ese hace lo mismo Muy bien En verdad No dice No, hace lo suyo Creo que muy bien definido Sus papeles No me siento las piernas Es un fallo Se lo puso Reportero total de moda Es lo que dice En verdad No consigo encontrar Sus piernas Refriéndose al compañero Cuando está contando Que le estalla una bomba De un niño Que lleva allí una caja Me limpia los zapatos No te discuta No quiero No quiero discutirle Siempre comería cosas Que harían vomito Una cabra Bueno, Manolo Qué listo, ¿no? Para Antonio Mercero Sí, pues Un poco más de este hombre Oye, ¿Antonio Mercero Llega a tener un monumento O algo en Nerja O una calle? Yo creo que está En Burriana Sí Si no me equivoco Hay una silla O sea, en el paseo De Burriana Están todos los merenderos Y hay una silla Y hay una silla así Grande de hierro Y creo que pone Antonio Mercero Hombre, se la mereció Sí Porque a Nerja Sí que es verdad Que lo puso en el mapa Claro, hombre Le eligió Nerja Para hacer la serie Que si no llegase Por Antonio Mercero El rincón Hubiera sido más grande Que Nerja Entonces, ahora Que hacemos lo del rincón Bueno, bueno Vamos a ver Pasa que nos faltó la serie ¿Qué hacemos con Mercero? Bueno, pues nada Manolo Muchísimas gracias Y bueno Vamos a ver Ahora prepárate Porque si estás friki Estos dos Ni te cuento No nos juzguen Por favor No nos juzguen Placeres culpables Con Raúl Y Adrián Vereda Uca, chaca Uca, uca Uca, chaca Uca, uca Uca, uca Uca, uca Uca, uca Uca, chaca Uca, uca I can't stop this feeling Deep inside of me Uca, chaca Uca, uca Girl, you just don't realize What you do to me Uca, uca Uca, uca Uca, chaca Uca, chaca Uca, chaca Uca, chaca Uca, chaca Bueno, bueno Pues sí, Alberto Hoy Raúl y yo Nos ponemos de acuerdo Para darle mucho más espacio Que se merece A nuestra invitada de hoy Y traemos solamente Una película Que vamos a hablar Entre los dos ¿Vale? Y la película Es una película Literalmente De culto Por muchísimas razones Que cuando la ves Es que te explota la mente Tanto como Como a muchos De los extra De los extra y figurantes De la película ¿Vale? La película se llama Ricky O La historia de Ricky Una película del año 1991 Hecha en Hong Kong En China Basado en un manga Del mismo nombre Y que dura 91 minutos ¿Vale? La dirección Evidentemente No lo conoce Ni su padre Bueno Lam Noi Choi Va a ser el director Y el protagonista Sí, sí Buena persona siempre Y el protagonista Es Fancy Wong Que interpreta a Ricky Un especialista De artes marciales Que bueno Lo típico A lo mejor Esporádicamente Ve una película de acción Y sale este chino Pero en fin No es tampoco Gran cosa ¿No? La distribuyó Que eso sí que es remarcable La distribuidora Golden Harvest Que es la que Por todo el mundo Movió las películas De Bruce Lee Y aquí están en la época ¿Vale? Se estrenó El 5 de octubre Del 91 En Japón Y el 9 de abril Del 92 En China ¿Qué pasa? Que es que esto Es medio de la cuestión La película es Demasiado fiel al manga Y el manga Hablamos de un De un muchacho De Ricky Que desarrolla El poder del chi Para que le dé Habilidades sobrehumanas ¿Qué pasa? Sí, sí Pero es que Raúl Después menciona Una de las escenas De la película Que ya verá Después cuando le toque Raúl ¿No? El poder del chi Y literalmente Le da fuerza sobrehumana ¿Qué pasa? Que esa fuerza Hace que cada vez Que le mete un puñetazo A una persona O cualquier cosa Explote No puede ser Sí, sí Y la película No se corta un pelo La película es tan violenta O más Que el manga Hasta tal punto Que recibió en China Categoría 3 O sea, es decir Sí, pero categoría 3 ¿Qué es la categoría 3? Me alegro Me alegro que lo preguntes Porque la categoría 3 Precisamente Es al mismo nivel Que la pornografía Es decir No es una película Pornográfica Pero en los cines Tú no la puedes exhibir O sea, está por un grado Está por un grado superior A la calificación 18 años O sea, que así de brutal De ultraviolenta Es esta película ¿Vale? El argumento Ricky es un joven músico Vamos, el argumento Sí, sí El argumento Ricky es un chaval Es un chaval Un joven Que aprende artes marciales Con su tío Lo que he dicho antes Va a canalizar el poder del chile y tal Y cuando le matan a la novia Por ser testigo De un tráfico de heroína Venga su muerte Matando sin piedad De un majazo en la cabeza Al señor del crimen Que es el responsable Se mete en la cárcel Digamos que para Limpiar su karma malvado Pero dentro de la cárcel Tiene que hacer frente A la grandísima corrupción Que hay Por culpa de la privatización Del sistema carcelario Y dentro No hay ley ninguna El alcaide Es un depravao Los reclusos entre sí Se hacen la puñeta entre ellos Y no hay ningún tipo de ley Y entonces aquí Llega el nuevo Que está un poquito En pos de la justicia Y le hacen Todo tipo de perradas Y brutalidades que son Digna de ver La recaudación de la película Digna de ver Sí, sí, digna de ver Raúl ahora va a contar Unas poquitas Que de verdad La recaudación Evidentemente Dime tú Cuánto puede recaudar Una película Con estas características Pues infló 2.147.000 En Hong Kong Bueno, miento Entre Hong Kong y China Los japoneses Que están muy enfermos Son muy raritos Si yo te contara Cosas que todavía me han traumado No lo haré Pero bueno Lágrimas en la lluvia Lágrimas en la lluvia Sí, sí, sí Pero igual Así que ya te digo Ahora Con todos estos datos De la ultraviolencia De la película Paso a Raúl Que nos cuente De las cuantas pelitas Que nos podemos encontrar En este film No, yo voy a hacer Un compilatorio Una macedonia No tiene desperdicio Una macedonia Yo cuando puse a buscarme En las imágenes Para subirla Nada más que vi Lo único que vi Digo ¿Esto qué es? Vi un tipo Con una cabeza En la mano Que con los pelos así En rollo Maestro Zen Pues sí Y me dejó impactado Un poquito Ojo Siempre Tú ya sabes Que en esta sección Siempre digo Recomendación De tomar un poco De alcohol Para ver la película En plan No considero A ver No se malinterprete En plan Cuando estás con los colegas No para los niños Acércate del micro Que Kiko está ahí con la vara Perdón Kiko No para los niños y tal En plan Con tus amigos y tal Esta no Esta no No recomiendo Y te explico Porque la película Empieza con eso Ya te pone Totalmente lo que es Que va a ir De cosas de cárcel ¿No? Porque son como Cuatro minutos Viendo el furgón policial Yendo En plan Son paneos Y planos generales Muy Muy Bueno Pues la policía Llega Ricky Y tenemos una de las Presentaciones de personajes Más bonitas Que he visto yo en Más bonita yo Que he visto en La historia del cine Porque Están cacheando A los nuevos presos Plan Están los guardias ahí Tranquilos y tal Y a Ricky Pues le suena la alarma Anti Antiarmas Y dice Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Pasa Ricky Le hacen un escáner De rayos X Que tienen allí Los señores Porque los tienen Como una estantería Porque los tienen Porque los tienen Y nada Y descubren que tienen Cinco balas metidas Ricky Y dicen Pero bueno Ricky ¿Esto qué es? Y Ricky dice Es que son recuerdos Los recuerdos ¿De qué muchachos? Es ser diálogo Tremendo Sí, sí ¿Pero recuerdos ¿De qué muchachos? Nada, no sé qué Y Ricky ya demuestra Que tiene superfuerza Pero Me hace mucha gracia Porque Los guardias llegan Ve que tiene superfuerza Y uno de los guardias Le pone la porra en el cuello Y digo Vamos a ver ¿Qué te crees Que es una navaja o algo? Y Ricky Pues se lo llevan En plan tranquilamente Y una de las cosas Que me gusta mucho De la peli Es que A Ricky Te cuenta el mensaje De que Su sueño frustrado Es ser Cantante de flauta Bueno cantante Tocador de flauta Tocador de flauta Tocador de flauta Pero bueno ¿Qué músico es? ¿Tú has escuchado alguna vez? Tú que estás Vienes del mundo de la música Tocador de flauta No me venía la palabra Hombre Ya lo ha dicho José Adrián Es una peli Categoría 3 Es una peli Categoría 3 Vale, vale Hablando de la flauta Una de las escenas En la presentación También de los malos Es que Van a enfrentarse Con un inocente Por así decirlo Todos son presos Pero siempre inocentes Y Es muy bonito Porque dice Nos metemos No Y se escuchan voces Y el plano siguiente De los dos tíos Así con la Con el tema En la mano Y vuelve Bueno pues la historia Va pues de eso De que Ricky Se tiene que enfrentar A los cuatro Super malvados De los cuatro alas De la cárcel Que en esa cárcel No hay seguridad Ni nada Solo para Para que Para figurar Porque no tiene otra cosa Y eso es maravilloso Pues por ejemplo Una de las Enfrentamientos tochos Que tiene Es con Es con un señor De lo comía Que parece salido De lo comía Que lanza Una especie De dos pinchos Y la atraviesa Como que La barriga En plan Un puñetazo Se concentra mucho Como que pone de cara De me concentro Oye yo no entiendo nada Y De donde viene Esta super fuerza Que voy a ampliar yo Viene de De que Un día Un día Venía Nuestro amigo Ricky Del instituto Y va al cementerio ¿Por qué no? Al cementerio Al cementerio Al cementerio Me da que Hace una serie de clase Sí, sí Yo te sigo Te sigo Al cementerio Vale Y que hace también Otras personas Que van al cementerio Pues también va su tío Evidentemente ¿El tío de quién? De Ricky De Ricky El tío de Ricky Y dice Hombre Ricky Que casualidad Parece que Parece que Ni te estaba esperando Y dice Ricky ¿Tú quién eres? Pues soy tu tío Y dice Hostia Que eres mi tío ¿Y qué pasa? Nada Que yo me acuerdo Es que hace tiempo Que no te veo Yo me acuerdo Que tú tenías super fuerza Y dice Ricky Sí Y te lo voy a demostrar Tengo más Y en vez de decir Coño Va a arrancar un árbol O va a arrancar No sé qué No Se pone a dar Puñetazos al aire Y dice el tío Más convencido Evidentemente Pues tiene super fuerza Y el tío Quiere entrenarlo más Para desarrollar Esa super fuerza Y digo Estar en un cementerio No la vaya mal Y irse a un descampado Irse a una obra Que hay ladrillos No Hace el tío ¿Ves esta lápida Ricky? ¿La levanta? Levanta la lápida ¡Pah! Ricky Como que se pone muy enfadado Se da la vuelta Y el siguiente plano es Al tío En el centro del cementerio Que ha cogido todas las lápidas Y la ha puesto en círculo Y digo Pero vamos a ver Me alianza a lo menos 15 lápidas De personas Que están ahí En ese cementerio Y el tío Vamos Con los puños Con las patas Con lo que pille Hasta con la cabeza Si pudiera La reviente Exacto Tremendo De verdad Tremendo Y no Y es la cosa Y dice el tío Me ha convencido Y me pregunto yo Me pregunto yo Esa familia Que vaya al día siguiente A poner flores A hacer una ofrenda Y todo destrozado Claro Por culpa del Ricky Tú le dices No es que ha venido un señor Con una mulet muy bonita Ese peinado Ojalá lo tuviera yo Joder Es que Con una mulet muy bonita A destrozar las tumbas Es una mulet Yo no sé lo que es Es una mulet Es como El peinado que tenía Estalones Están tocando terreno Prohibido Pues así Tenía en plan Pero como es El pelo así Cortito por aquí Como de punta Y la parte de aquí atrás Del cogote Lo tienes largo Vale, vale, vale Eso se llama mulet Sí, mulet Ay, mira Yo eso no Pues así Pues bueno Por mulán Por La pobre Como el chirajo La pobre está asustada Que no quiere decir nada No lo sé Pero es precioso En plan Yo tengo una envidia De ese hombre Total Que eso Ricky pasa una fecha De cosas Malas De dolor De que no Están feas Cosas que están feas En la cárcel Por culpa del alcaide Que la tiene manía ¿Por qué? Yo qué sé A pregúntale él Y nada La trama del alcaide De por qué tenía Esa cárcel tan A la mano de Dios Es que Fabricaban opio ¿Vale? Fabricando opio Y Ricky se entera Y dice Hostia Estamos fabricando opio ¿Y cómo? ¿Qué hace Ricky? Recordemos que es una cárcel Pues le mete fuego ¿Va? Con las manos ¿Con las manos? ¿Cómo? ¿Haciendo así? No se explica Todo eso ocurre Fuera de plano O sea Muchas de las cosas Que son más interesantes Y que deberían de justificar Te pasan fuera de plano Tú ya te imaginas Lo que tú quieras Exacto Hombre Tú ves a Ricky entrando Tú ves a Ricky saliendo Con las manos ensangrentadas Y fuego Y fuego ¿Cómo lo ha hecho? Ah Deja volar la imaginación Exacto Bueno pues Ricky Ricky pega puñetazo Y revienta mandíbula Atraviesa cráneo Ello rompe codo Ricky Hasta antegores Sí, sí, sí Y recordemos que Ricky puede salir de la cárcel De una hostia Reventando el muro Total Al fin del que se queda en la cárcel Y lo sale No, no, no Cállate No digas Que esta película Esta película No es del nivel Transformers 5 Esta película Sí que tiene que verse Sí ¿Y cómo te explicamos Que Ricky está ahí? ¿Cómo te explica? Pues el director Te hace un Denis Villenois Bastante curioso No vea Qué comparativo Te hace un Denis Villenois Y te dice Cuando creías Que la novia estaba viva No Está muerta Y la escena De donde muere la novia Es Me van a violar Pues salto Por la azotea Y es en plan En vez de cortar La escena De que sale el muñeco Rebotando contra el suelo Uy, perdón En vez de cortar la escena Que sale rebotando contra el suelo Para decir Dejan la escena completa Muñeco rebotando contra el suelo Y se ve como una pelota de goma Rebotando Digo No puede ser Y esto es maravilloso Y esa es La historia de Ricky Que donde Te pueden sacar machetes De nada En plan Van a servir desnudos Y te sacan un machete Te sacan Armas de guerra Y te sacan pues De todo De todo Me habéis convencido Sí, sí Permíteme añadir Una secuencia Que es que La primera vez que la vi Te hablo de cuando tenía 20 años, 21 Me impactó tanto Que dije Mira, esto Cada vez que saca esta película Tengo que mencionarlo La colleja La colleja Se está peleando En el patio de la prisión La pelea más surrealista Que te puede imaginar Pero uno de los momentos Que diré Es que uno de los primeros golpes Es El tipo va con el cuchillo Como para pegarle un tajazo En el estómago El protagonista lo esquiva Le mete una colleja Como la que le pega a la madre Un niño Por no estudiar Y de la colleja que le pega Le saca un ojo O sea ¡Pum! Le pega un ojo Y el ojo sale ahí Placa No, no lo voy a ver No te la recomiendo No, no La valoración O sea, Raúl ¿Qué valoración le das? Mi nota Pues aquí Como ya saben La nota va de Cuanto más alta Mejor de peor es Mejor de peor Pues un 10 Hombre Un 10 por supuesto ¿Qué dice? Sí, sí, sí Igual a Transforme Sí, sí, sí Un 10 Un 2 ¿Qué dice? Un 2 Claro, porque es bueno Esta película Es que es de esas películas Que son Inenarrables Pero es que No es decir Hostia, me voy a sentar Y me voy a aburrir No, no, no Perdón Es que esta película Es de las que Sabiendo Que es Una película No vamos a decir Rara Pero es que tienes que verla Para creerla Transforme 5 Transforme 5 Es como Mira Es que esto es malo Pero porque se merece Pero esta película Tío Es más Una nota para añadir Que acompañe ese 2 Ojalá El 95,5% De adaptaciones De material japonés Así Fuese tan fiel Como esta película Esa por los chinos Tío Ojalá Fuese la mayoría Tan fiel Al material base Ojalá Bueno y ya para acabar No quieren dejar De hablar de Ricky ¿Te has dado cuenta? Y ya para acabar Y dando a entender Que nuestro hombre Tiene gustos diferentes Nada Es una película Que obviamente Muy mala La recomiendo ver Por la risa Y sobre todo En Halloween Y nada Si queréis Tener super fuerza Ya sabéis Solo hace falta Tener un tío Y un cementerio Y ya está Cementerio Bueno pues No la recomendamos No la recomendamos Pero Si os da morbillo El Ver esa escena De la cárcel Pues Todavía esa pelea A lo mejor Merece la pena Yo estoy con Adrián Yo lo he visto Otro o cuatro veces En la película Es que tú eres un friki Tío Es que eso Vamos Yo la primera vez Que la vi Hace por lo menos Die años Que la vi Qué barbaridad Yo no sabía Ni que existía Raúl se ha pasado Con ese 10 de 10 Hay películas peores Por el que vendrán A esta sección 10 de 10 hermano 10 de 10 10 de 10 Haciendo en la media Un 6 Bueno pues Nos vamos a la recomendada Betamax De esta semana Monster Squad Bueno pues Monster Squad Aquí se tradujo Como una pandilla Alucinante No sé si la habéis visto Todos los aquí presentes No Sí Aún no Os suena una película Rollo Goonies Un grupo de niños Que eran cazadores De monstruos Y se enfrentan A un hombre lobo A un vampiro A Frank Stein A Frank Stein Al monstruo del pantano Pues A ti que te gustan Los Goonies Que lo sé Te la recomiendo Mi niña Mi niña Porque son como Los Goonies oscuros Son un grupo de niños Que Bueno pero ellos No son tan oscuros Ellos van a salvar A todos Mira Mira Ya los voy conociendo Claro Y entonces como a ti Te interesará Pues vamos a darle Paso a la voz De Kiko Claro Claro Está claro Bueno la película Es del 87 Si os fijáis En el mismo trailer Hay un guiño A los cazafantasmas Ahora aquí Tiene una pulsera Porque dice A quien llamas Sabemos a quien llamas Cuando hay fantasmas Pero cuando hay monstruos A quien llamamos Pues A la pandilla alucinante A los Monster Squad Pues esta película Adri Voy a corregirme Shane Black Shane Black Fue el guionista De esta película Ah ya decía yo Claro es que la cosa Digo el guion Si porque efectivamente Está ahí Además que él estuvo En la primera película De Predadores En la de Schwarzenegger Pero digo Por favor que este hombre Solamente escriba Que lo dirija Y Shane Black En parte Bueno es culpable De la magia de la película Pero luego es culpable También de que la película Fercasara en taquilla Y el director Cayera en una profunda depresión Y no volviera a hacer más cine Hasta Robocotre No 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 Es que Tú ves Iron Man 3 Como yo Y entiendes muchas cosas ¿Qué es lo que ocurre Con Monster Squad? Que se clasificó Para mayores de 13 años Por el tema del vocabulario Ya de por si Los goonies por ejemplo Son duros Pero aquí Se habla de De vírgenes Se habla de Ciertas cosas Que al final Pues no fue una película Para todos los públicos ¿Qué es lo que ocurre Con este Shane Black? Pues entre otras El guionista De Arma Letal Y del último Boy Scout O sea que Este mismo guionista Se encargó de hacer Una película para niños Y claro Le pudo un poco O se vino arriba Y hizo Una peli Más pensada Para adultos Que para pequeños Ahora lo ves A tiempo pasado Y si que es verdad Que te parece Todo muy inocente Pero Es maravilloso O sea Ojalá Las películas Muchas películas Fuesen así De lanzadas Si te lo digo Es que no está el problema Yo soy partidario De que si tiene Una idea creativa No la debería De restringir Por temas De De edad y calificaciones O sea Tienes aquí Un barómetro De donde No puedes llegar Pero tampoco Te quedes por debajo O sea que Ya me han entrado A ganas O sea no la he visto Pero ya me han entrado A ganas de verla Con eso de Las cositas Tienes que verla Luego Tuvo varios problemas Que le hicieron Varios recortes En contra de la voluntad Del director Lo de siempre El productor Disco corta aquí Corta allá Se quedó Se quedó una película En 74 75 minutos Que eso se nota Va a pasar todo Muy deprisa Y la parte final Bueno pues No voy a hacer spoiler Pero es de lo Más potente A nivel de FX Que se vio En aquel año En el 87 Y lo he dicho Si os gustaron Los Goonies Una pandilla alucinante Se la puedes poner A tu pequeña Que le va a encantar Ahora eso Si le puede dar Un poquillo de miedo A lo mejor El hombre lobo Pero muy rollo No no Me dejó El otro día Muerta Cuando me dice Mamá Estás con papá Y me han puesto Los dibujos De Chucky Y digo ¿Cómo? Digo ¿Cómo? Mira Cuando me pone Mi hija En internet Búscalo Búscalo en internet Mamá Búscalo en internet Y pongo Dibujos Chucky Y me sale El Chucky El Chucky Vamos El Chucky Pero tú ¿Qué haces viendo esto? Por el amor de Dios El lobo No le va a hacer nada Ya te lo digo Vale, vale ¿Han hecho la séptima? Bueno ¿Han hecho la séptima? Sí, sí, sí ¿Por qué no han estrenado? No, no, no Están haciendo ya secuelas directas de WD Todas las de Chucky Saben de todo lo que pongas en la mesa Tom Holland no será el directo, ¿no? No, es verdad que se llamaba Sí, sí, se llamaba igual que Tom Holland El de Spiderman No, no, no Pero No sé si es el mismo directo o no Pero uno de los guionistas originales Sí que sé que está dentro del equipo creativo O sea, que tienen continuidad con las clásicas Es que lo saben todos Bueno, comentarios de Porque es la película Hay una página Mucho tiempo Tenía esta peli un poco en el olvido Puesto que la vi siendo muy pequeña Y movida por la nostalgia y la curiosidad La he vuelto a ver Y la verdad Es que no la he vivido igual que como cuando peque Pero me ha hecho reír Y me ha molado volver a verla Con unos buenos monstruos muy conseguidos Como siempre digo para la época Yo le doy un 7 Ay, Pedro Caro Cuando la vi por primera vez era una adolescente Y recuerdo que me fascinó Sobre todo en los últimos 10 minutos Que es lo que he comentado antes Yo era muy fan de los monstruos clásicos Pero la he vuelto a ver hace poco Y ahora ya que uno tiene más edad La disfruta de otra manera En este caso Solo me entretuvo volver a verla Para mí en su día un 9 Hoy un 7 Nos quedamos con el 9 Manuel Jesús Manuel Jesús Vivas Méndez Recuerdo que la compramos en casa Directamente de un videoclub Que por cierto Hoy cuando he recogido a Nuria Tengo que decir No sé A lo mismo soy un tipo raro Pero hay un videoclub en su calle Abierto y funcionando En nuestro barrio también hay otro Sí Y perfectamente funcionando Y el FIFA siempre está alquilado Que tío No lo entiendo Oye que me parece Hace años que no veía un videoclub Vamos De hecho en mi barrio no queda ninguno Por eso De hecho Alberto No es un spoiler Pero en el documental que estoy haciendo De Superman y aquí Málaga Sabiendo que los videoclub Son una especie En vía de extinción He grabado cositas ahí Para que estén en la posteridad Tío De ese videoclub de nuestro barrio Va, va, va Sí, sí Correcto No sé Hay pájaros de malogurio A ver si vamos a cerrar ahora En seis meses No, cállate Cállate Bueno pues Manuel Jesús Vivas Méndez Recuerdo que la compramos en casa Directamente de un videoclub Que liquidaba las usadas En mi adolescencia La pude ver como 500 veces De hecho la he vuelto a ver Hace un mes Y aún recordaba los diálogos Por aquel entonces Le daba un 10 Ahora un 8 Que me produce José David Pérez Expósito Le doy un 8 Buena aventura Monstruos varios Una magnífica banda sonora Canción épica Cuando se están preparando Para la lucha En fin Globalmente ha envejecido Sí, pero sigue siendo Un peliculón Por cierto Sigo buscándola en DVD Y aún tengo esperanza De una reedición En Blu-ray Que por cierto se ha hecho José Eduardo Sopeña Vega Un 9 Me recordó un poco A los Goonies Pero su toque de humor Con los monstruos Me gustó mucho Buen recuerdo de infancia Y vuelvo a preguntar Si se ha editado en DVD Pues sí Solo hay que buscarlo Nada, vamos a dejarlo aquí Puntuamos Nosotros puntuamos Y ahora digo La media De todos los oyentes Y los seguidores De la página Y la ponemos en la clasificación Que tenemos de Betamax Ahora mismo La número 1 Es Tiburón Número 2 Es Rocky Y la número 3 La vida de Brian La vida de Brian Ahí estamos Pues Manolo Acabo de acordar De los Grendly Está en el top 10 Los Grendly Ahora te digo yo En qué sitio Pero Acércate 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 Qué bien De los Grendly Escúchame Has ido a hablar Manolo Y te has acordado De los Grendly Hombre Le ha asustado Y si está Aquí está el agua Aquí está el agua Están preparados Para duplicarme Y otra que también Se está haciendo Lo creo Claro Otra Bueno Pues puntuaciones De Luna al Die Manolo Pues yo le doy un 8 Porque a mí Es una peli que me gustó Pero demasiado corta Sí No el problema Le metieron muchas tijeras Demasiado Y yo Quedría proponer Proponer una cosa Yo creo que en verdad Como Rocío no falla nunca Debería de votar Su voto contra aquí Para las medias Estaría Pues sí Lo compro Para la semana que viene Supongo que meterlo ¿Cómo se ve que Rocío Del fano Del frica Qué pelota Bueno Belén Pues yo le voy a dar un 7 Porque a mí me encantó también Pero me da muchísimo coraje De que haya que ser virgen Para solucionar los problemas Cuando una chica Sin ser virgen Puede solucionar muchísimo Y tiene más experiencia Y al final tiene que venir Una nana a solucionar Entonces eso me da mucha rabia De las pelis De que tenga que ser la virgen Una parte en la que Necesita que sea una virgen Entonces Pues no Pero eso era en aquellos tiempos Hoy día no pueden ya Buscar eso Claro Seis años Con seis años Todavía Complicado Don Adrián Acerca micro No la he visto Me parece pecado mortal No me la he visto Muy pronto O sea que ya Más que llegué a mi casa Esta tarde Dentro de las cositas Es verla Tío No la he visto Sí, sí, sí Pero está la pena Raúl Yo igual Pero si se parece a los Guni Puedo votar Escúchame Ya hablándote en serio Te vas a sorprender Porque Si se parece a los Guni Entonces buena No sé si votara En plan así No, no, no No voy a votar Pero si se parece a los Guni Tendría buena nota Tendría muy buena nota Nuria, tú tampoco la has visto Tampoco la he visto Total, esta película ¿Dónde va a quedar? Un momento Que me queda Kiko Me queda Kiko Kiko, ¿no la has visto? Pero bueno Si lo ha buscado La hemos visto los trenes Nada más Sí, que somos muy antiguos ya La verdad, eh Oju Bueno, pues yo le doy un 10 Para remontar un poquito el tema Da igual que le des un 10 Claro Le doy un 10 Porque Porque la vi en su época En el cine Porque me Venía de ver los Gunis Que fue en el año 85 Entonces, claro Me puede el corazón Manolo 8,60 La media En cine de los 80 Pero Alberto Esta película vino Del boom de los Gunis No, no De hecho El director del guionista Mantiene que viene De mucho más atrás 8,4 8,4 Ve buscando donde queda ¿Vale? De todas formas Alberto Para añadir un poco lo de Raúl Es verdad que hubo Una tendencia En los 80 Mediados Hasta finales Que casi todas las películas Tenían un toque Niños Eso ahí en la película Si podían Que lo resolvían Macho Valga como ejemplo La tercera película De Mad Max Para mí la peor de todas Pero bueno O sea Perdona Queda por debajo de Willow Y por encima de Flash Gordon Vale Y le tenemos la novena Por encima de Flash Gordon Bueno pues Eso me ha dolido Que que por lo alto De Flash Gordon Es el momento De nuestra invitada De Nuria Fergón Y te vamos a dejar manos De Belén Caballero ¿Vale? ¿Kiko? Si no, si no, si no Ay, de te amo, de te amo Ay Bueno pues Yo de verla Pues igual que muchísimos De vosotros Sentada en mi casa En aquella primera edición De lote Que nos tenía Dos pegaditos Como cuando estaba En sus tiempos Lo de las bicis De verano azul Que no había otra cosa Cuando en la época de Ote Había más cadenas Pero aquello nos arrastró De ver a esa niña Que empezó allí Esa niña Que era más malagueña De Nerja A ver A la mujer que hoy Tenemos aquí Pues han pasado Muchísimas cosas Entre ellas Lo que más me ha gustado Y que quiero decirlo Es que creo que Que Nuria es capaz De sentarse A tomar un café En el Ritz Con alguien muy famoso Y es capaz De sentarse A tomar un café Con dos coleguillas En un picnic Encima De De un mantelillo De cuadros Y eso me parece Algo maravilloso Eso habla mucho De la persona Que está con nosotros Muchas gracias Guapa Pero Ay lo de guapa Me ha encantado Yo no No le Ni lo he pensado Pues fíjate Yo sí Ni lo he pensado No yo soy Una todoterreno Y sobre todo Me considero Una chica Súper sencilla Me da igual La profesión Que tenga Claro Por eso te decía Nuria Que Me da igual O sea Yo me adapto Si tengo que ir Al Ritz Voy Y si tengo que Sentarme ahí En un Como has hecho Lo hago Pero no todo el mundo Lo hace Tú le has dicho Me caracterizo Por mi sencillez Sencillez Que has demostrado Que no hace falta Que la digas Porque cuando se sienta Uno contigo Pues dice Es una tía normal Corriente Encantadora Como maluca mi madre Lo que yo he vivido Es que soy una chica normal De pueblo Me encanta Bueno Fergó Te vas a sentar Ya mismo A ver como tú decías Hace un ratito Lo que va a pasar En esa nueva edición De Ote Pero ¿Qué es De esa Nuria Fergó Que salió De su casa Un buen día Para emprender Una aventura Realmente difícil Y maravillosa ¿Dónde está ahora Nuria Fergó? ¿Dónde estoy? Mira Viviendo el momento El día a día La vida son experiencias Estoy viviendo Lo que me está tocando Y recordando Por ejemplo Pues todo lo que O sea Toda la suerte Que he tenido De vivir Esa experiencia Sobre todo De Operación Triunfo Que como he dicho Ha sido La mayor experiencia De mi vida A nivel profesional La que me lo ha dado Todo Me he sentido Una privilegiada Por haber sido elegida Entero el 16 Para poder vivirla Con mis compañeros Pero ahora mismo Ahora mismo Me dice ¿Qué es de esa Nuria? Pues Nuria Soy la misma Con mis nuevos proyectos Mis cositas Eso es una cosa Eso es una cosa Que yo viví Que la tengo ahí Que ahí me la llevo Pero ahora mismo Tienes que vivir Lo que te está tocando Vivir Y adaptándote a todo En estos 16 años De carrera Esto es una montaña rusa Así lo explico Porque es verdad La profesión de un artista Es una montaña rusa Arriba Abajo En medio Otra vez Arriba Otra vez Una incertidumbre Mantenerse es muy difícil ¿Verdad? Es difícil Es difícil Pero Ya toca madera Por Dios Mi cabeza y todo Voy a tocarlo Yo no he pasado Yo no he pasado Y no quiero decirlo Porque no quiero que me pase Pero Es dura Pero yo no Todavía no he vivido Esa situación de ahogo Como la ha pasado A más compañeros Actores De todo Que es una profesión Como he dicho No tienes nada seguro en la vida Puedes tener mucho trabajo Incluso rechazar Porque no puedes Con tantos proyectos A no tener nada Y de cómo pago mis cosas Cómo hago mis cosas Eso pasa ¿Has rechazado muchos proyectos? No Pero sí he rechazado en su momento Porque he querido llevar una línea Al principio Cuando salí de Paración Triunfo Me ofrecieron muchas cosas Muchas cosas Ah, para hacer Teatro musical La línea de tus ojos Hacer el Muchas Y yo decía Presentadora de televisión Me ofrecieron Y yo dije que no A todas esas cosas Que tú querías cantar Yo quería Yo no quería cogerlo todo Yo decía Si yo he salido aquí como cantante Yo tengo 22 años Y yo quiero ahora Hacer mi carrera como cantante Que ya tendré tiempo Con todos los años Que me esperan Por delante De poder tocar El teatro De poder ser presentadora Todo tiene su tiempo ¿Me entiendes? Yo quería simplemente afianzar un poco La carrera como cantante Que es lo que yo quería Lo de actriz Me encantaba Otra hubiera dicho Ah, me voy a tener un teatro Y yo decía En un teatro Que nadie te ve ahí Trabajando Y que nadie te vea Con lo importante que es la televisión Porque a mí la tele me chifla A mí me chifla la tele Entonces Yo decía Yo no No es mi momento Y decía que no Entonces Siempre tiene las cosas muy claras Pero todo ha sido un aprendizaje En tu carrera Para centrarte Para decir esto quiero Por aquí voy Y además desarrollar Paralelamente tu vida personal Claro Y me equivocan cosas Pero bueno Es que es en la vida ¿No? Tienes que tomar decisiones Algunas andras bien Otras no Y eso es así Pero muy bien Muy contenta No me puedo quejar Porque La verdad que he sido una afortunada Y tocaré madera Porque ojalá siga todo igual Que esto es contrachapado Ah, sí Bueno, pues mi cabeza Mi cabeza Nuria Sigues viviendo en Nerja Que es tu raíz Y ahora vas a empezar Un proyecto Algo interesante Y que va a cambiar un poco Esa trayectoria Que tú estabas llevando Pues no se sabe Porque es que no se sabe Si va a cambiar o no Yo lo voy a hacer Porque me apetece Porque el mundo de la interpretación Eso lo llevo dentro Ah, ¿estás hablando de Cinco Reyes? Digo yo No, yo creo Digo yo No sé Supongo que estamos hablando de eso Ahora mismo Ahora mismo Como proyecto Vale, vale, vale Sí, sí Te va a cambiar la vida por completo Sí, ¿no? No te pongas nervioso Que la entrevista es de ella, ¿eh? Tú relájate Que nos hable Que nos hable De esa nueva aventura Artística Que va a emprender Nuria Fergo Bueno, ya hice un reto Hace poquito también Hice un corto en inglés ¿En inglés? Sí, hija mía Sin saber inglés Sí, yo me meto En todos los embolados ¿En serio? Manolo Tiene la puerta abierta De Hollywood Sí, en inglés Me va a tener que dar clase En inglés Hice de Seresade De la princesa Hola, las mil y una noches Se llama Anderson and the gym El corto El director es holandés Vive en Málaga Y me lo pidió Y lo hice Entonces estuve dando clases Más o menos para pronunciar Porque claro, imagínate Que yo el inglés no lo Claro Al final de todo Claro, él lo que quería era Decía Nuria Tu cara Los gestos Quiero que interpretes Yo me lo estudié todo en inglés Y luego lo solté De aquella manera Como pude Imagínate la presión Todos los cámaras esperando Y yo Lo decía tan rápido Esperando que Y luego no se me entendió En nada O casi nada Y entonces claro Luego han tenido que doblarlo Va Y yo quería hacerlo yo Pero al final El tiempo por mi trabajo Ya no pude Dedicarle más tiempo Y le dije al director Me encantaría hacerlo yo Porque me lo he currado Como pues que ahora No salga mi voz Pero no tengo tiempo Y él tenía que seguir Editándolo y tal Y he dicho Mira pues nada Pero bueno Que sepáis que lo hice en inglés Ahí con todos mis Lo hice, lo hice Eso fue el último corto que hice Que todavía no ha salido Que se va a presentar A los festivales internacionales Sí Ahí creo que estaba Yo antes de dirección Puede ser Un tal Alex TV Sí Alejandro TV Sí, sí, sí Súper majo Le mando un beso Si nos escuchas Sí, es que él y yo Digamos que Casi hemos sido hermanos Audiovisual Porque los primeros trabajos Lo hemos firmado juntos Fíjate Hemos apañado Hemos apañado Hemos apañado Pero te quieres callar Y déjala que habí Nada Y ahora llega este hombre Hace poquito me llega Un tal Alberto Enrique Pons ¿No? Y me dice Pergón ¿Puedo hablar contigo? Tengo un proyecto Un corto tal Que es de terror Ciencia ficción Y digo Uy, de terror Y digo Bueno, ¿por qué no? Dios, ¿cuántos días Me va a pillar a mí eso? Bueno Bueno Claro, yo pensando En mis cosas Porque claro Además de las grabaciones Que vas a empezar Con el corto Tu vida artística Continúa Tiene que seguir Tiene que seguir Espero que siga Sí, sí Hay que seguir trabajando Claro que sí Sí, yo estoy llevando Bueno, ya Lo que es la del verano Me ha ido súper bien He trabajado muchísimo He tenido muchos conciertos Este verano Y estaba haciendo dos giras Una que es México Lindo Sinfónico Que es de rancheras Con la banda municipal Y cuatro mariachis Y luego Mis conciertos de mi música De mis cinco discos ¿No? Cinco discos ya Fíjate Sí, cinco disquitos Y poco llevo Para el tiempo que llevo Sin sacar Oye Llevo sin sacar Siete años un disco Por cierto Hace Es un disco nuevo Siete añitos Hace dos o tres meses Vi el último videoclip Estaba bailando Bajo la lluvia Está chulo, ¿eh? Me sorprendió Porque la realización Está muy bien hecha ¿Es de Mallorca? Una chica de Mallorca Ella es peruana Pero vive en Mallorca Vale, vale Yo iba a tirar yo De la genética, ¿sabes? Yo por mi pedillido Mi abuelo era mallorquín Digo, mira La genética Pero ya va Entonces, pues nada Ahí estamos Ya tengo que seguir Aparte Quiero sacar otro single ahora Estoy buscando nuevas canciones Para poder grabarlos Sacar videoclip O sea, seguir con mis cositas Aparte de lo que haga contigo ahora En el corto Pero hay que seguir currando Luego hay otra serie Que está ahí A ver si la venden Que sería El Giri Esa sí Te suena Sí, sí Te suena Muchísimo Claro Bueno, es que aquí El Málaga es muy chica Y ella es Sí, ¿no? Sí, sí Yo soy la profesora de teatro De la escuela De la escuela de teatro y cine Con Dylan Ah, vale, vale, vale Con Mariela Films Pues estoy esperando A ver qué va a pasar Con esa serie Y quién la va a coger No sé si va a hacer o no Porque se ha hecho ya Lo que es la cabecera Con Quique Con Quique Mesa y todo Entonces ahí estamos Todas esas cosas están ahí Pero bueno, salvando Con todo mi respeto Pero vamos a ver Tú me puedes dejar Que yo pueda trabajar Que si no No voy a cobrar este mes Con todo mi respeto Al Giri Estás metido en el proyecto Bueno, bueno Que es Cinco Reyes Eso es Pedro Eso es Pedro Que eso vamos Lo puedo garantizar A ver, tú cuéntame a mí Que qué vas a hacer Con Cinco Reyes Chicos, re qué vas a hacer Con Cinco Reyes La Fergó va a hacer Bueno, me han dicho Que me van a sacar fea, eh No vas a salir guapa Ya me ha dicho Es imposible Que tú puedas salir fea Sin maquillaje Sin nadie, Dios mío Dice que me va a poner Encima ojera Para que se me vea más fea Sí, sí Te voy a hacer sufrir Te voy a matar Además, la gente La gente va a descubrir En Cinco Reyes A la Fergó Que nos esperan Ya te digo Si me vas a poner fea Ojerosa Gritando Estérica Imagínate Y ya le he contado Algún secreto por ahí Que lo han tenido grandes Bueno, otros directores Que al final Es hacer sufrir a los actores Es ponerte un zapatito Con una detalla menos Tú tranquilo Que yo iba a ser buena actriz Y voy a poner cara de sufrimiento No hace falta que me lo hagas Pero por favor No llegue a los extremos De estar de cubre Por favor Tú lo sabes, ¿no? Claro, tío Por favor No me sé, Alberto No, pero sé que lo va a pasar mal De verdad Porque lo ha pasado mal En la cueva ahora Y por alguna galería Que otra Te has pegado al repullito Es que me ha metido Por unos túneles Unas cosas A ver, yo Ahora que acabas de decir Lo de la cueva Tú conocías Desde Nerja Conocías Donde tenéis una cueva Importantísima Conocías La cueva del Tesoro Del Rincón de la Victoria Para nada Sabías de su existencia Pero ni de oídas A mí esto es que Me ha llamado muchísimo La atención Que bueno Que una cueva Que es la única En Europa De este carácter Y que alguien Vecina Como tú Que no conozca La existencia de la cueva A mí me ha Sinceramente Le ha llamado muchísimo La atención Aquí hay algo que falla No vaya a hacer política Que termina resino No, no, no Aquí Kiko Hay algo que falla Te has dado cuenta Fergo Hay algo que falla Dí que sí Sí, sí, sí A ver Vamos a dejar el tema Yo ya lo he dicho A quien se lo tenía que decir Y me he dicho Uy, claro Bueno, pues para eso Estamos nosotros aquí Porque Cinco Reyes Que es una de las partes Bueno, y yo ya he puesto Mi fotito en Instagram De que he visitado la cueva He dicho que está En el rincón de la Victoria Muy bien O sea, todo eso 130.000 Contratada Seguidores Y lo van a ver Contratada Y luego también es verdad Que siempre Por la parte que me toca Cuando cada vez Que he rodado Un cortito Lo he hecho en el pueblo Siempre que he podido Pero nunca he contado Una historia Que venga De nuestro pueblo Y tanto que yo vendo Que soy rinconero Digo, con Cinco Reyes Tocaba ya Tocaba contar algo De aquí autóctono Y además tenemos lujazo De encima Tener a Nuria Fergó Bueno, ¿vas a contar De que va Cinco Reyes? ¿O vais a contar Los dos de que va Cinco Reyes? Porque estáis ahí Yo quiero hablar con Nuria Oye, tu niña y tal ¿Cómo te ve? Cuando ve a su madre y tal No sé qué Lo único que sabemos Que lo de Chucky Le da igual a la niña Pero como está Alberto Con Cinco Reyes Cinco Reyes Pues yo creo Que es momento Pues para que Ya que tenemos A la protagonista del corto Que descubráis un poquito Venga ¿De qué va? Kiko, ¿tenemos cinco minutitos? Venga, ¿cuál? Venga, vete el turbo Vete el turbo Se ha aportado Se ha aportado Bueno, pues Cinco Reyes Hemos estado Precisamente con Virginia Desde aquí darle la gracia Que ha venido en su día de descanso A hacernos de guía Por la cueva Y también habéis estado Con el concejal Con Antonio José Que lo ha pasado mal Porque ha bajado con Que ha llevado Y nosotros vamos en bambas En tenis Que iba con su zapatito Con su zapatito Con su zapatito Claro, el tacón no Pero eso resbalaba más Lo ha faltado Lo ha faltado Y ojo Y los pantalones de pinta Sí, es que venía Venía emocionadísimo Y con lo quisquimisqui ¿Qué es mi Antonio? Bueno, total Resumiendo Cinco Reyes, ¿vale? Para el que no lo sepa Hay una leyenda En la cueva Es una leyenda La verdad que es de la leyenda Es que me va mucho El rollito este Del misterio Y eso Y es una leyenda Que habla de un tesoro Que escondió Un antiguo emir Que huía De su tierra Y escondió El supuesto tesoro De cinco reyes Que era un montón De linares de oro Eso se recogió En Plinio el Viejo Creo que fue En los escritos malagueños Y un suizo Por allá Por 1800 Se enteró De aquella historia Se obsesionó Y vino aquí A vivir a la cueva Un detalle Que no ha llegado A contar Virginia Que el suizo Se volvió un poco loco Perdió un poco la cabeza Y estuvo 30 años Completos Pero viviendo aquí dentro Y solo salía de la cueva Para recoger suministros En las casas de alrededores Y entonces la gente Lo describía Como alguien Totalmente Imagínate El blanco lechoso Falta vitamina D Con las barbas Que le llegaban Hasta las cinturas Como el Charly de Portollano Casi Y Un saludo a Charly Y nada El hombre Se iba abriendo Hueco en la cueva Metiendo dinamita Era un tipo fino Un trabajo fino Y en una de esas Pues una de las dinamitas Pues le reventó a él Que es lo que ocurre Que no se encontró El cadáver Solo se encontró Algo de ropa Y desde entonces Hay gente Hay visitantes Hay guías Pues que garantizan Que el fantasma De Antonio de la Nari Sigue pululando O bien buscando el tesoro O bien ¿Y ahí vas a meter a Nuria? Claro Cinco reyes Bebé de esa leyenda A Nuria y a ti A ver Estás tú así Tú vas a estar conmigo ahí No pero yo me sacudo Con los rabos Eso viene Bill Murray Y no hay problema Y ojito con el demonio Que lo va a pasar muy mal También Que Nuria Sí que es verdad Sí que es verdad Que ya hablando En plan serio Bueno y estoy hablando En plan serio Sí pero Yo no sé tú Belén Tú estás recibiendo Un ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? No pero No pero en plan serio Yo Cualquier día te hago una entrevista A ti No déjate La cuestión es que Para Cinco reyes Me puse en contacto Con Nuria Fergó Por aquello de Si es que yo Además defiendo El rincón de la Vitoria Como la puerta De la Axarquía Defiendo mucho El producto axárquico Defiendo Menos alcohol A cualquier cosa No digas eso Uy 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 Bueno Déjalo ahí Entonces para nosotros Era un lujazo Era parte fundamental Tener a Nuria Fergó En el proyecto Y que lo protagonizara Porque además Me interesó Que estaba Habías tocado La parte de la interpretación De algún modo Entonces dije Oye pues a lo mejor Le llama un poco la atención Y sobre todo porque Es un papel Que te va a sacar De contexto Y de lo que la gente Está acostumbrada a ver De Nuria Fergó Va a ver una Nuria Fergó Que va a sufrir Que va a llorar Que va a gritar Con cuidadito Las cebollas Que vas a tener que utilizar En el corto Se utiliza Y sobre todo Es una historia De terror En el que además Vamos a tener un equipazo Como Barbatos FX Que están haciendo Una criatura diabólica Impresionante Y Has visto ya algo Por ahí ¿No? Son fetén Vamos Y luego encima Contamos con el demonio Que el cantante El líder Del grupo De Escondo ¿Sabes? De la banda sonora Del día de la bestia De Acción Mutante Que para él También es digamos Un debut En la interpretación Y enemigo del estado ¿No? Por ahí escucho Ay Cállate ya Manuel ¿Qué tienes? Que mete la pata Me hay que meter el puntillo Belén Te voy a dejar Despedir a Nuria Fergó Hombre Gracias Alberto Es un detalle Es un detalle por tu parte Perdona Yo de verdad Bueno como ya nos vamos Pues no sé Nuria Otro día te vienes Hablamos tranquilamente Porque tendremos tiempo Para hablar de tu personaje Incluso Bueno pues ¿Cómo lo vas llevando? ¿Qué estás encontrando? Porque cuando interpretas a alguien Siempre dejas algo de ti Aunque tú crees a ese alguien Hombre imagínate Que voy a hacer de mami O sea Voy a hacer de mami Habrá que hurgar en tus sentimientos Y es que no hace falta Que se va a salir solo Claro Yo me imagino que eso le pasa a mi Dije me muero Claro Que se me va Que pierdo a mi hija Y es como Perdona Pues por ahí No hace falta prepararme nada Es que no me lo voy a Es que realmente Si lo piensas Te comes al demonio Con cucharilla Pero Alberto No me hayas dicho que eres yo Si lo como de la oreja O sea Vamos a ver Vamos a ver Adri Encantada de haberte Hice otro programa Buenas tardes Hasta la próxima semana Raúl Nos vemos Manolo del Prico Hasta la próxima Como siempre Kiko siempre los mando genial Siempre un placer Pong Te callas Nuria Ha sido un placer Con mayúsculas Muchos éxitos Cariño De verdad Bueno pues Nos vemos en el Betamad Número 52 Adiós Chao Adiós Escúchanos Adiós Adiós